El maldito de la vida Me salvó la muerte de los tibia, peleando contra falsos De que hablas? Todos ellos fueron derrotados, peleando contra rayos Ese es su derecho Lo siento enano Si, yo tambien No! Te tenía la habilidad de tener sexo Aaaaaaah No puede haber otra madera? No la hay Vienen de otros universos No le vas a dar a esa mala de mi Rayo, tu no sabes Como lo hacemos en la madre rusa Si habrias visto los ejercicios rusos Que debes aplicar Ah, perdonen, trailer equivocado Bueno cabrones Por el lado bueno Es que agarramos temprano el transporte Para largarnos de Iztapalapa Lo besajaremos allá Ecatepec Allá vamos Ya se Ya se Que aburrido no hacer nada aquí en Iztapalapa Ya estoy listo Ahí vamos Vamos Gracias por viajar con Lineas Bus Extern Recuerden ponerse el cinturón en todo momento Y tomar las bebidas y comida que se les ofrecerá Para llegar a la terminal de los provechos de Ciudad de México Yo creo que ganamos el bucho de los autos muertes ¡Ay! Yo creo que ha ganado el bucho de los autos muertes Si, buen güey, somos libres y estamos en una misión, pero no hay pido. Total, este es el día de chocolate y solo tendríamos que buscar donde hospedamos o algo en lo que resolvamos el caso. Raya, ¿me das permiso de hacer feliz a Bunker en el hotel? Bueno, que no, verga, entiende. Ay, cómo eres de simple. No, 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 no. Vamos a resolver el misterio de Catepec. ¡Wow! Ya falta poco para que sean las elecciones. Me aprobaron para postularme como presidente municipal y gobernador. Yo te elegiré como gabinete. Si llegas a ganar, puedes conquistar hasta el país entero. Ja, 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 ja. Mmm, mmm. Es una muy gran idea tuya, Rogelio. Yo soy muy buen consejero financiero. ¿Qué otro plan tienes? Nosotros, Quackers, lo vamos a lograr. Ja, 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 ja. Mmm, mmm. Debemos poner en circulación algo que nos mejorara a todos del partido en el país. Algo que extraerá recursos para ganar dinero a costa del pueblo. No, 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 no. Gracias.